Con la presencia de la brigada motorizada, drones y patrulleros, la Policía de Santa Fe dio inicio a un operativo de saturación en Barrio Mariano Comas. En el día de ayer tuvimos una reunión en la cual habíamos coordinado, el Ministerio de Seguridad ya tenía previsto este accionar y bueno, nos llamaron a una reunión de último momento para comentarnos esto y las intervenciones que van a hacer a futuro en el barrio. ¿Qué fue lo que se hizo en la jornada de ayer? Bueno, la motorizada estuvo desplegándose por las vías junto con el dron. Hicimos un barrido en lo que es el barrio y esperamos que se pueda mantener en el tiempo. Esto viene a colación, digamos, de una juntada de firmas de los vecinos con más de 277 firmas que llevamos recolectadas. Fue presentada el día 18 de enero y bueno, acá se ven los resultados. En el último tiempo, ¿el barrio ha sido afectado gravemente por los diferentes hechos de inseguridad? Sí, varios robos de lo que es motochorros, así que esperamos que el control de motos se mantenga. El motochorro está trabajando prácticamente a la siesta de la noche, donde hay poca gente y bueno, se manda en contramano, lo que ya sabemos. Habían tironeado la cartera de una abuela con su nieta y la arrastraron por el piso, la han golpeado, la han robado de la documentación, obviamente. Y bueno, o robo de caños de gas, reguladores. Antes de ayer rompieron la vidriera de una tienda de mascotas. Todo el tiempo es una distinta, que bueno, realmente el vecino llegó a un cierto hartazgo y vamos, esto decanta en una movilización que se va a realizar el día lunes 5. Más iluminación, mayor seguridad y solución a los problemas con los basurales son algunos de los motivos por los que se realizará una marcha el próximo lunes. La movilización que se va a realizar al margen de lo que es este operativo que realizó la policía, ¿se va a hacer de todas maneras? De todas maneras se va a realizar, sí. Aclaro el día lunes 5, Bolivar y Urquiza, 19.30 horas. Sí, porque no solamente es inseguridad, esto trae aparejado lo que es la falta de luminaria, que tengo entendido que ya se abrió licitación, pero todavía no estoy seguro de la apertura de sobres. Pero bueno, el tema basura acompaña, los yuyos por suerte ya se empezaron a cortar. Queremos resaltar esto porque así como somos críticos, también somos agradecidos de la parte de los yuyos. Y bueno, el vecino, no puede ser que tengamos que hacer una manifestación para que esto obtenga resultados.